...de ti, todo lo que veías... Bienvenidos a Isha de Té, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Isha de Té, Mujer, Casa de Dios. Muy contenta, muy agradecida con Dios y con usted que nos permite su atención como un sábado más aquí compartiendo en este programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa que nace de esa inspiración de María Santísima como ese templo de Dios pero que nos invita, siendo hombres o siendo mujeres, a cuestionarnos, a hacer un alto en el camino y de verdad preguntarnos qué tanto estamos permitiendo que Dios habite en nuestro corazón, que Dios habite en nuestro ser. Bienvenidos sean. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda. Y pues estoy feliz aquí compartiendo a través de la 800 AM desde Tijuana, Baja California, completamente en vivo. Y bueno, quienes nos ven a través de TJCatólico.com se podrán dar cuenta que tengo aquí a una persona a mi lado y también tengo a una pareja hermosa que no alcanza... Ahí salen ya, ya les pusieron a cuadro. Pero estoy feliz, cobijada y muy contenta. Ahorita les voy a presentar quienes están aquí conmigo. Pero antes yo les invito como cada sábado a que para empezar hagamos este signo de gratitud. Este signo de gratitud que nos conecta con el corazón mismo de Dios, llevando nuestra mano al corazón y percibiendo esa sinfonía de vida que palpita en cada uno de nosotros. En este palpitar nos damos cuenta que estamos vivos y que en este latir del corazón sea también nuestro Dios que late a la par con nosotros. En este signo de gratitud, pues agradecemos a Dios el don de la vida y les agradecemos a ustedes, amigos, hermanos en la fe que nos escuchan a través quizá de su vehículo, de su casa, de su trabajo. Muchas gracias por estar en esta común unión. Y antes de iniciar, pues como debe de ser por el principio, ponernos en manos de Dios a través del poder del Espíritu Santo con esta oración del gran santo Santo Tomás de Aquino. Señor, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Pues, amigos, muy contenta porque estoy cobijada, como ya les dije en un principio, con invitados muy especiales. De entrada, aquí a mi lado se encuentra Ernesto Cuenca. Ahora les voy a platicar, pues es mi esposo. Es mi esposo, amigos que nos escuchan. Y también se encuentra el matrimonio de Claudia y Horacio Monroy. Y ellos, pues bueno, nos vienen a acompañar porque vamos a hablar de un tema que de verdad, cómo hay que hablar de esto, trabajar en esto. Y todos, ahora sí que todos, todos formamos parte de este tema que es la familia. La familia, se ha hablado mucho y me encanta en este documento de Aparecida donde surge mucho de las líneas de trabajo, donde la iglesia, nuestra iglesia católica, se da cuenta que hay que trabajar tanto en la familia. Porque la familia, les comparto nada más, es ese patrimonio de la humanidad. Qué hermoso lo define. Es un espacio, es una escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida nace y se acoge generosa y responsablemente. Entonces, fíjense nada más. O sea, es un patrimonio de la humanidad, es un santuario de vida. La semana pasada estábamos hablando del tema de la vida. Y definitivamente, el cimiento de la humanidad es precisamente la familia. Bienvenidos. Antes que otra cosa decirles, gracias. Me siento muy contenta de que estemos aquí. Y ya les vamos a compartir a nuestros amigos que tenemos una gran tarea y una gran misión. Bueno, pues adelante. Cedo la palabra aquí a Ernesto Cuenca, que esté a mi lado, mi esposo, mi compañero de vida. Gracias por acompañarme, amor. Gracias, seguramente. Bueno, pues muy contento de estar aquí en este momento tan especial donde aprovechamos de inicio para compartirles que estamos por iniciar una segunda etapa de un proyecto que iniciamos el año pasado referente precisamente a la familia y a los matrimonios, ¿verdad? Nosotros venimos de Misión Católica Matrimonial, ¿verdad? Que es un movimiento cuya misión es evangelizar matrimonios y familias, ¿verdad? Este, más adelante vamos a dar, este, información importante sobre nuestro próximo inicio, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí para, para, ahora sí que, como lo decimos siempre de entrada aquí en el programa, ¿verdad? Este, alzar la voz para evangelizar, ¿verdad? Esa es nuestra misión y, y pues reproducir esto que, que se está, está sucediendo aquí en Tijuana, formando comunidad con matrimonios, ¿no? Así es. Así es. Claudia, Horacio. Sí, claro. Dulce, muchas gracias por la invitación. Y Ernesto, también muy gusto saludarte. La verdad es que estamos, pues muy bendecidos en el tiempo que llevamos de conocernos, que relativamente, pues es poco, pero finalmente pareciera mucho. Y eso, pues especialmente porque Dios ha hecho su obra. Y eso nos ha permitido tener, pues esa armonía, ese entusiasmo de compartir con ustedes este camino, ¿no? Así es. Muchas gracias, Dulce, nuevamente por tu invitación. Y efectivamente ser esa voz que nos pide el Señor, ¿verdad? Y qué mejor en el, en el, en el, en el matrimonio. Te agradezco tu invitación y pues aquí estamos, a ver, para compartir. Así es. A compartir. Y este primer bloque se pasa rapidísimo, pero bueno, estamos haciendo obedientes ese llamado de ir en dos en dos. Pero bueno, volvemos con el tema pausa y regresamos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. 1, 2, 3, 50 Hacer es sencillo, es ayudar a sostener la evangelización. Coinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50 Desayuno Pro Ayuda a Coinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica, 608-3652, 608-3652. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo en punto de las 8 y 30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate, 608-3652. Continuamos. Amigos, ya de regreso aquí en su programa y Chavetel, Mujer Casa de Dios y platicando este tema de la familia. La familia es ese espacio vital más sensible, no solo porque allí nacen y crecen las nuevas generaciones, sino porque ahí se inician los procesos más importantes y decisivos en la vida de las personas y por lo tanto en la sociedad. Estas son palabras de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI y ese es el peso que tiene la familia. De ahí nacen estos seres humanos, de ahí se está construyendo la sana convivencia en la sociedad, la humanidad misma. Decíamos, la familia es ese cimiento de la humanidad y pues tenemos aquí el gusto de compartir con ustedes que si bien es cierto la familia, hay que luchar por ella, y a trabajar con ella y hacernos conscientes de su papel en la sociedad, en el mundo entero, pues los pilares, ¿verdad? Que sostienen esta familia, pues estamos convencidos de ellos, el matrimonio, la pareja, que también en nuestra actualidad es muy, digamos, golpeada, ¿verdad? Muy golpeada y qué mejor que levantar la voz, como decía ahorita Ernesto, para evangelizar, como es el lema de Coinonia Radio, pero nosotros como matrimonios conscientes y sabedores del gran reto que tenemos con nosotros en esta vocación que se nos ha dado, pues trabajar desde ahí, desde los matrimonios construyendo familias sólidas. Amigos, se encuentran con nosotros el matrimonio de Horacio y Claudia Monroy y se encuentra también aquí, pues mi esposo Ernesto Cuenca y venimos a darles a conocer este proyecto, esta misión de matrimonios, misión católica matrimonial y pues me encantaría, ahora sí que ustedes sean los portavoces para decirles a nuestros amigos que nos escuchan de qué se trata esto y cuál es el objetivo y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Cada quien desde nuestra trinchera tenemos esa obligación de luchar siempre en favor de estos ideales, ¿verdad? Que es el ser humano mismo, ¿verdad? Que nace en una familia y se desarrolla en ella y bueno, ese es nuestro llamado. Ya decíamos cómo la Sagrada Escritura, que dice nuestro buen amigo y hermano Roberto Leal, que le mandamos un saludo, director de MCM, el manual del fabricante, nuestra Sagrada Escritura, porque aquí viene todo y a veces decimos todo, 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 de todos los temas, aquí está. Si lo vemos y lo escuchamos, esas palabras con el corazón, vemos que es sabiduría pura. Y yo quiero compartirles esta lectura que bueno, todos nosotros la ubicamos muy, muy bien y nuestros amigos que nos escuchan para entrar así de lleno, es esta lectura de Eclesiastes 4, del 9 al 12, que nos dice que más vale estar de a dos que solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levantará. Pero hay de aquel que está solo si cae. Nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán. Pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar. Pero acompañado, podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Ahí está. Qué hermosa invitación para los matrimonios, particularmente, este llamado, este estado de vida, donde principalmente se nos llama a estar con Dios en nuestras vidas. Ese hilo triple que estando con él difícilmente se cortará. Así es. Así es, Dulce. Pues efectivamente esto es lo que nos mueve, ¿no? Este, ¿cómo vemos nosotros esto? Esto es, hablando de la sociedad, de la humanidad, pues de que está constituida de familias, familias, ¿verdad? Compuestas por hombre, mujer. Este, es el núcleo de la sociedad. Más sin embargo, este, en esa espiritualidad, ¿verdad? Estar unidos con nuestro Creador y hacer esa cuerda de tres hilos, ¿verdad? Este, irrompible. Este, unidos, fortalecidos con él como elemento catalizador, ¿verdad? Entonces, este, esta es la convicción que tenemos en Misión Católica Matrimonial. Y precisamente ahorita que, pues Dulce, Dulce, nos pedía compartirles cuál es el objetivo que perseguimos en Misión Católica Matrimonial. Pues es, principalmente, evangelizar matrimonios, ¿verdad? Católicos, promoviendo el amor de la pareja y acompañándolos a vivir el Evangelio en su vida familiar y social, ¿no? Este, de esta manera, eh, buscamos, eh, pues tres cosas, ¿no? Tres cosas, dependiendo lo que cada matrimonio esté viviendo, en qué etapa de crecimiento espiritual esté, ¿verdad? Y qué realidad esté viviendo en este momento. Es, eh, eh, tres cosas. Entonces, puede ser establecer, reestablecer, o bien profundizar nuestra relación con Dios y con el de la mano, pues, como ya dijimos, vivir de manera plena nuestra vocación matrimonial. Así es, Claudia, Horacio, gracias. Muchas gracias, Dulce. Yo quería compartir, eh, eh, Ernesto, decía hace un rato que MSM Tijuana comenzó el año pasado, ¿verdad? Comenzamos por ahí de junio del año pasado, si no mal recuerdo. Ahorita, pues, ya, ya llevamos, pues, prácticamente, pues, nueve meses, ¿verdad? Así es. Nueve meses de que iniciamos. Toda una gestación, sí. Exactamente, y vamos, si Dios quiere, y, pues, obviamente, trabajando en este nuevo ciclo, en este nuevo ciclo del cual queremos, de alguna manera, pues, convocar, convocar a los matrimonios que, precisamente, estén interesados en fortalecer su relación matrimonial. Y, como compartía Dulce, más en el sentido de llevar a Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que, finalmente, es lo que nos fortalece como MSM, Misión Católica Matrimonial, que, si bien es cierto, empezamos aquí en Tijuana, el año pasado, pues, estamos respaldados por nuestra comunidad, nuestros queridos hermanos allá en Mexicali, que nos dan unas bendiciones con su apoyo, con su apoyo que, pues, realmente, pues, les queremos agradecer enormemente, porque, gracias a ellos hemos podido ir creciendo en ese sentido, inclusive en la parte personal y espiritual, ¿verdad?, en el caminar de este nuevo proyecto, ¿verdad?, que estamos iniciando. Así es, así es, mi amor. Bueno, pues, yo soy muy agradecida, de veras, los invitamos a que, pues, que se den esa oportunidad de acercarse a Misión Católica Matrimonial. Nosotros, la verdad, venimos, tomamos este, pues, estas charlas ya hace tiempo, hace tiempo y, de veras, veo el resultado, ¿verdad, amor? O sea, como decías Ernesto, la verdad que diferente es cuando uno quiere llevar el matrimonio por sus propias, con sus propias fuerzas, ¿sí?, individual, pensando que uno está bien o el otro está bien, pero cuando dejamos que Dios entre precisamente en nuestras vidas, te das cuenta de que Él es el que toma el control, ¿verdad?, y Él nos ayuda precisamente a, bueno, ahora sí que nosotros lo fuimos descubriendo a través de Misión Católica, ¿verdad?, porque, pues, no, pues, ahí nos van llevando de la mano, ¿sí?, nos van llevando al Padre, dejamos que Él empiece a oír, este, lo empezamos a oír, como dices, Dulce, a través de la palabra, ahí está el manual, ¿verdad?, ahí está todo el manual donde, este, nos va enseñando, bien dice nuestro Señor, nada más sean obedientes, ¿verdad?, ahí están las enseñanzas. Y, bueno, pues, nosotros, al haber permitido dejar que entrara en nuestro matrimonio, pues, aquí está el resultado, ¿verdad?, amor, bendito Dios, lo compartiste ahorita en tu, en una lectura, decías que, que de dos, ¿sí?, y a nosotros, el Señor nos mandó aquí, ¿verdad?, a Tijuana, con esa lectura, vayan de dos en dos, ¿verdad?, vayan y prediquen, y, pues, estamos contentos, como dice mi esposo, que ya iniciamos en junio, el resultado ha sido muy positivo para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, entonces, los, los, ahora sí que si nos están escuchando, dense la oportunidad, nosotros estamos muy agradecidos porque después de, nosotros lo tomamos hace 15 años y seguimos en esto, ¿verdad?, y seguimos viendo cómo el Señor sigue actuando y, al contrario, siempre descubrimos cada vez cosas nuevas, ¿verdad?, amor, cosas nuevas y, y, bueno, pues, ¿qué les podemos decir? La verdad, este, seguimos tomados de la mano del Señor con las luchas, como dices, porque ahorita el matrimonio es muy atacado, lo vemos con nuestros amigos, con nuestros parientes, este, cómo cada vez se está desvaneciendo, ¿verdad? Entonces, Misión Católica es ese acompañamiento, es ese estar cerca de, de, como matrimonios, de estarnos ayudando, tomados de la mano del Señor. Así es, así es, Claudia, y fíjense, amigos que nos escuchan ahorita, ya rápidamente nos damos una idea, Misión Católica Matrimonial tiene este objetivo de establecer, decíamos, restablecer y profundizar nuestra relación con Dios, y escucharán ustedes que en junio del año pasado iniciamos aquí en Tijuana, pero bien lo decía Horacio, perdón, Horacio, que esto inicia, inicia, nosotros como Tijuana estamos siendo apoyados por Mexicali, y Mexicali, les platico, hay que decirlo, cuenta con alrededor de 500 parejas que están trabajando en favor, matrimonios que están trabajando en favor de la familia, y este MSM, Misión Católica Matrimonial de Mexicali, está respaldado por la comunidad, porque es una comunidad lo que respalda a Misión Católica, la comunidad Verbundey, y esto, bueno, también hay que decirlo, viene de Monterrey. Sí, en Monterrey, bueno, está la comunidad GESED, que mucha gente quizá que nos escuches sabrá y habrá escuchado, nuestros hermanos hermosos y del Ministerio de Música de GESED, pues de ahí viene, entonces somos muchas familias, muchos matrimonios que estamos en esto, y bueno, esto a nivel también mundial, porque viene de la espada del espíritu, entonces, aquí estamos en una etapa especial, arrancando, sentando las bases en nuestra querida Tijuana, y debemos decirlo, estamos arrancando en la parroquia del Espíritu Santo, para la gente que nos escucha, en lo que es el fraccionamiento Chapultepec, confiamos en Dios que después se puedan abrir muchos centros, ¿verdad? Y sí, es un proyecto dirigido a matrimonios casados por la iglesia, es un movimiento, una misión especial para profundizar, porque esa es la base, ¿verdad? Esos cimientos sólidos en nuestra fe, porque como habríamos en esta cita, teniendo a Dios con nosotros, nos fortalecemos, y de ahí en adelante, nuestro matrimonio, nuestra comprensión, nuestra donación, nuestro estar firmes para lo que cada familia enfrente, va a ser en una roca sólida que es nuestro Señor. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Hola amigos, yo soy John Carlos, y quiero invitarme a que sigas escuchando Coño Mía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más, para el sostenimiento de Coño Mía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coño Mía Radio. Hola, ¿qué tal hermanos? Mi nombre es Salvador Íñiguez, uno de los testimonios de la película Tierra de María. Les invito a compartir conmigo lo que la espiritualidad de Međugorje y la Virgen María han hecho en mi vida para llevar a cabo este testimonio en los prostíbulos. Dios les bendiga. Les espero ahí. Gracias. Los esperamos este sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde en el Instituto Colbe, Florida, primera sección. Boletos a la venta en Templo Expiatorio de San Rafael, Guizar y Valencia, Librerías Paulina y Artículos Religiosos del Vaticano. Para mayor información, en el 978-2818 o en el 622-1947. Colbe Instituto, te invita. 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coño Mía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50 Coño Mía Radio Cultural, alzando la voz, para evangelizar. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama. Comunícate. 608-3652. Continuamos. Amigos, ya de regreso aquí en su programa, Icha Betel, Mujer, Casa de Dios. Si usted nos acaba de sintonizar, le damos las gracias. Estamos completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, a través de la 800 AM, Coño Mía Radio, levantando la voz para evangelizar, levantando la voz para que a través de estos programas y en esa común unión sigamos aprendiendo y sigamos llevando luz que nos nutra en nuestro caminar como hijos de Dios, hijos tan amados de Dios. Y en este sábado estamos platicando con Ernesto Cuenca y con el matrimonio de Horacio y Claudia Monroy. Estamos hablando del tema de la familia. Qué importante de verdad hablar y desmenuzar, como siempre digo en cada programa, con esta intención de hacernos conscientes de qué misión tan importante tenemos, los que estamos en esta vocación de matrimonio porque ya decíamos, ¿verdad? Tanto peso que nuestra humanidad tiene la familia, ¿verdad? Decíamos santuario de vida, ¿verdad? Ese espacio vital y sensible porque ahí precisamente se empieza a dar el ser humano en sus valores, en su fe. Y fíjense, yo me encanta porque recientemente nos decía un sacerdote que solamente el 1% está compuesto por lo que son sacerdotes religiosos, ¿verdad? Mujeres consagradas. Toda esta parte representa solamente el 1%. El 99% somos los laicos, ¿verdad? Y él nos decía y de verdad fuerte, nos decía, ¿de dónde van a salir las vocaciones? De con ustedes, decía, las familias, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro caminar como laicos, comprometidos verdaderamente en nuestra fe, comprometidos verdaderamente en estar fuertes nosotros como pareja y eso poderlo transmitir a nuestros hijos, que es el don más hermoso y maravilloso que Dios nos ha confiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y aquí nosotros en este programa, yo les decía, amigos, si ustedes nos acaban de sintonizar, pues estamos haciendo palpable esta invitación a ustedes a que conozcan que es Misión Católica Matrimonial, a que conozcan que estamos empezando aquí en Tijuana, pero que nos respaldan casi 30 años a través de Monterrey y de Mexicali, nuestra querida comunidad hermana, ¿verdad? Vermunday, donde se respalda todo esto de Misión Católica Matrimonial. Y que sepan, ¿verdad?, que estamos empezando aquí encomendándonos también a sus oraciones porque sabemos que Coinonía Radio tiene un público y radioescuchas tan comprometidos con el Señor encomendándonos a sus oraciones para que esta misión se siga dando de la manera que se ha venido dando, ya decías, Claudia, con un resultado hermoso y queremos mandar saludos a todos y cada una de las parejas que esperemos que nos están escuchando y que son de verdad ya muy amadas porque se desarrolla una fraternidad en Dios que solamente Él puede unirnos como tal. Y bueno, a mí me gustaría mucho que nuestros amigos que nos escuchan conozcan un poquito más también de ustedes que están aquí, Claudia y Horacio, porque ustedes tienen un testimonio, inclusive ustedes vienen de Monterrey, ustedes ahí es donde nacen en su conversión, por así decirlo, y fue gracias a Misión Católica Matrimonial. Que nos platiquen un poquito más. Claro que sí, Dulce, muchas gracias, preciosa. Pues sí, mira, fíjate que así fue. Nosotros veníamos, teníamos, ahorita ya tenemos 27 años de casados, pero cuando teníamos 10 años de casados pasamos por una crisis. Precisamente resultado de, con una corriente que uno viene del mundo, ¿verdad? Precisamente siempre queriendo llevar nuestro matrimonio con nuestras propias fuerzas y en esa lucha, pues obviamente empezó, no estaba bien cimentado, ¿verdad? O sea, uno no lo entiende hasta que dejamos que Dios vaya entrando en nuestras vidas. A nosotros nos pasó eso, este, nosotros ya veníamos con una situación difícil, de hecho, ya para separarnos, este, producto de todo eso que les comparto, que uno viene arrastrando. Pero cuando yo sentí que eso podía suceder, para mí fue muy fuerte, era un golpe muy fuerte de darme cuenta de que yo no quería que nuestro matrimonio terminara. Aunque de repente pareciera que deseaba uno, a veces uno dice, ay, sí, lo más fácil es ya tirar la toalla y ya, ¿sí? Uno empieza a dejar de luchar, piensa que es la solución. Sin embargo, ya cuando nos vimos en esa situación, para mí fue algo muy fuerte, algo muy profundo. De hecho, yo le llamo mi noche oscura. Ajá, para mí fue mi noche oscura porque ahí fue cuando descubrí que no había una persona que me pudiera ayudar en ese momento de salirme, que me pudiera ayudar a salir de eso que se me venía. Ajá. Amaba a mi padre, a mi mamá, a mi suegra, pero ni ellos, yo encontraba que ellos podían consolarme. Volteaba y busqué a mis hermanas, a mis amigos y al entorno y veía que nadie podía llenar, ayudarme a sobresalir de ese dolor, ¿verdad? Y el Señor me permitió, bueno, se lo agradezco mucho porque ahora sé que el Señor me decía, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? O sea, yo creo que me decía, aquí estoy. Ay, de veras, cada vez lo sigo viendo más claro, ¿verdad? Cada vez lo sigo viendo más claro y se lo agradezco. Bueno, gracias a Dios, efectivamente volteé a verlo y fue cuando, y me llevó todo, me llevó a Él, a Él me llevó y me dijo, aquí estoy y me despertó una necesidad de conocerlo. De veras de conocerlo porque fue en el único donde yo dije, con Él, con Él. Y me di la tarea de empezar a conocerlo a través, precisamente, del manual del fabricante, ¿verdad? Me puse a leer su palabra, empecé a leerla y ahí fui descubriendo a Dios, ¿sí? A nuestro Padre y ahí estaba todo, ¿verdad? En ese encuentro fue muy fuerte, fue algo muy profundo, fue, ahora sí que un despertar, este, pero bueno, bendito Dios, lo fui encontrando, me fui enamorando de Él, sentí cómo Él estaba siempre ahí, pero precisamente uno lo va haciendo a un lado. Y me gustó tanto todo lo que descubrí, ahora sí que es el tesoro, que fue cuando yo dije, Señor, si mi esposo también descubriera lo que me estás permitiendo descubrir, nuestro matrimonio va a ser lo que Tú quieres que sea. Y entonces fue donde yo empecé a hacer oración por mi esposo y a buscar, pero yo me daba cuenta de que nadie es profeta en su propia tierra. Yo platicaba con Él, pero siempre, este, como que bueno, cuesta trabajo, ¿verdad? Así como que, ay, pero yo tenía en ese amor y en esa confianza, yo sentía que el Señor nos iba a poner algo en el camino, porque debería ser una certeza de que el Señor nos iba a poner algo en el camino para que mi esposo pudiera también conocerlo. Y en esa fe conocimos Misión Matrimonial, ¿sí? Fue cuando llegó, a través de la invitación de la escuela de parte de mi hijo, que era Monterrey, estábamos en Monterrey, y Misión Católica Matrimonial fue a la escuela de mi hijo, porque el director estaba interesado en que los papás también estuvieran preparados, no nada más los hijos, porque es una escuela marista. Y ahí fue donde fuimos a esa plática, y con esa certeza sabía que el Señor iba a actuar en su corazón de mi esposo. Y ahí mi esposo les va a compartir. Pues sí, pues efectivamente, como dice mi esposa, fue una conversión, ¿verdad? Yo puedo confesarles que, de principio yo estaba un poco renuente, ese llamado que fue precisamente del aviso en la escuela de mi hijo, como bien comenta mi esposa, fui un tanto a la fuerza, no les voy a mentir, la verdad es que fui un tanto a la fuerza, esa primera charla que fue la que participé, ahí por el, puede haber sido por el 99, no recuerdo si con precisión el mes, pero fue en el año del 99, y de ahí, de ahí, esa primera charla fue la que me impactó, me cambió de forma radical. Y yo creo que lo que más me movió fue que parte de lo que pude visualizar en este objetivo, como comentaba Ernesto, en ese fortalecimiento y profundizar en nuestra fe. Y que era, mucho era guiado y dirigido por uno de los personas que coordinaban, era un hombre, ¿no? Cuando yo en lo personal, pues siempre estaba como que muy dado a ver la parte de la fe y del crecimiento en lo que es la palabra del Señor, era a través de mi mamá en su momento, en ese entonces. Y lo que a mí fue, lo que me impactó fue que la persona que me coordinaba, que Pancho García, que es precisamente en ese entonces, que sigue todavía evangelizando matrimonios, fue quien, pues quien de alguna forma me convirtió. Y me convirtió, obviamente, por todo lo que vi, lo que visualicé, lo que de alguna forma me transformó en la parte de mi desarrollo espiritual. Y pues bueno, pues aquí estamos, aquí estamos después de, pues ya un poco más de 15 años, 15, 16 años, y ha sido realmente una bendición, un cambio total en todos los aspectos. En nuestra familia, bueno, que efectivamente es la parte medular y la parte importante, e incluso también en mi entorno, no nada más en la parte familiar, claro que sí, lo familiar es lo importante, pero también en mi entorno, en mis actividades laborales, en mis actividades inclusive con la propia sociedad, convierte y transforma al Señor en todo lo que hacemos, incluso en lo que dejamos de hacer. Ahí es donde, como, perdón la insistencia, pero el manual del fabricante ahí está. Porque muchas veces pensamos o preguntamos a amigos, a familiares, vecinos, les preguntamos, oye, pues qué hago, por dónde me voy, y realmente pues todo el mundo nos da diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y a veces nos dejamos efectivamente influenciar por esos, pues a veces no malintencionados, pero no como debería ser. Así es, ahí encontramos todo, ¿verdad? Nos ha dejado en su palabra la guía para cada momento y para cada situación de nuestras vidas. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto, de las 8 y 30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Desayuno Pro Ayuda a Coyonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo, en punto, de las 9 de la mañana, en Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coyonía Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica. 608-3652, 608-3652. Coyonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate. 608-3652. Continuamos. Amigos, pues ya en este último bloque de su programa y Chavetel, Mujer Casa de Dios, platicando del tema de misión católica matrimonial. Esto precisamente con la preocupación, y no tanto preocupación, sino con la ocupación, ¿verdad? En el tema de la familia, porque ya decíamos en un principio, la familia, ¿verdad? Este cimiento para la humanidad, este santuario de vida donde se desprenden tantas cosas y que nos implica a todos, todos los que nos están escuchando y todos nosotros que estamos llamados al matrimonio. Nos íbamos en el bloque anterior con el testimonio de Claudia y Horacio Monroy de cómo después de su matrimonio estar ya pasando por un momento en el que decías, Claudia, bueno, ya era como la situación muy difícil a tal punto que ya estaba la separación a un paso, pero cómo Dios rescata, cómo Dios da la mano y que siempre está, siempre está esa mano extendida para nosotros, solamente es hacer ese alto, ese silencio en nuestras vidas y buscar, como decíamos en el manual del fabricante, en esta sagrada escritura que nos da la pauta y la guía para todo lo que se nos pueda presentar en nuestras vidas. Antes de que, Horacio, concluyas nada más con esta parte de tu testimonio, me gustaría mucho a nuestros amigos que nos escuchan recordarles nuestros teléfonos en cabina 608-3652, en Tijuana, completamente en vivo, 608-3652. Y también, quienes puedan ver, lo pueden hacer a través de www.tjcatólico.com. Horacio, nos decías cómo toda esta transformación, gracias a Dios, se vino dando en sus vidas y cómo no nada más tiene un impacto en su matrimonio, sino en su generosidad. El Señor nos permite ir viendo los cambios en nuestra área laboral, nuestra área de relación con los hijos, inclusive, ¿verdad? Nos mencionabas todo esto antes de irnos al bloque, a la pausa. Y precisamente, siendo un poco más, pues digamos de historia, porque sí es importante mencionarlo. Les compartía yo que en el 99 fue cuando empezamos en este movimiento, un grupo de misión católica matrimonial y fue ahí donde mi conversión, ¿verdad? Pues prácticamente, pues no puedo decir que inmediata, pero sí fue muy rápido lo que me transformó. Y por lo mismo que compartía, había muchas situaciones que yo traía de cuestiones del mundo, de las corrientes del mundo que a veces te vas dejando llevar de una u otra forma y yo me daba cuenta que eso tarde que temprano nos iba precisamente al fracaso, al fracaso de nuestra relación como pareja, como matrimonio, como familia. Y eso, bueno, pues me hizo precisamente reflexionar, hacer un alto y Dios, pues en su misericordia, pues me dio esa oportunidad de, pues de alguna forma, pues corregir, corregir ciertas áreas y sobre todo el amor que Dios, nuestro Señor nos tiene, permitir que pudiéramos continuar, pues mi esposa Claudia y yo, ¿verdad? Y sobre todo nuestros hijos que finalmente son los que también se ven ellos impactados, ¿verdad? Y bueno, pues ya hablando un poco más en específico, nosotros hace precisamente en el 2010, nosotros vivíamos todavía en Monterrey y seguíamos nosotros en este camino, ¿verdad? En este camino como pareja en la parte de MSM en Monterrey, nos tuvimos que venir aquí a Tijuana por cuestiones laborales, yo la verdad teníamos ciertas dudas, ciertas situaciones, porque decíamos, bueno, pues allá estábamos ya muy cobijados, muy, la verdad, muy amados, nos sentíamos muy amados por nuestros hermanos allá en Monterrey y bueno, finalmente por ahí una lectura muy parecida, no recuerdo en qué pasaje de la Biblia, hablaba de que fuéramos de dos en dos y bueno, pues no había marcha para atrás, nos vinimos para acá a Tijuana y casualmente, bueno, no casualmente, yo diría más bien por una diocidencia, coincidimos, ¿verdad? con sus queridos hermanos aquí, Ernesto y Dulce y había otro matrimonio que también son vecinos nuestros que es Joel y Sonia y de ahí surgió, de ahí surgió esta inquietud, esta necesidad de abrirnos a los demás matrimonios, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que trabajar y por ahí se dice mucho el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos puestos y dispuestos y pues aquí Ernesto va a hacer un poco más en qué es lo que hacemos, dónde estamos y sobre todo que arrancamos con este nuevo ciclo, con mucho entusiasmo, con mucho amor y con mucho ánimo, ¿verdad? Así es, así es. Así es, Horacio, muchas gracias. Pues, antes de darles información más precisa, precisamente, de fechas y horarios, todo eso, yo sí quiero hacer énfasis que en Misión Católica Matrimonial recibimos una invitación, un llamado a hacer vida el Evangelio, es un compromiso a vivirlo y hace unos días en el grupo, presidente, comentábamos que hemos de trascender, ¿verdad? Ir más allá de ser simples creyentes, ¿verdad? Que la iglesia, una iglesia de creyentes, sí, con una fe muy fuerte tal vez, pero que en el día a día, en ocasión nos quedamos cortos, ¿verdad? En sí realmente llevamos a la práctica el vivir el Evangelio, ¿no? En nuestro diálogo, nuestro amor, ¿verdad? Como matrimonios, en el trabajo, en la interacción con nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Como dice la palabra, si el Señor no construye la casa, en vano se afana el obrero. Entonces, en todo momento debemos tener presente eso y es lo que pretendemos, ¿verdad? Cada día buscamos en MSM ser de esa manera. Y como dicen también por ahí, ser fermento, ser luz, ¿verdad? En cualquier punto, lugar, sitio, donde nos paremos, dar testimonio. ¿Qué mejor testimonio, ¿verdad? Que partiendo desde lo que vivimos, desde el interior de nuestras, del seno familiar, ¿verdad? Muy bien, entonces, para cerrar un poco esto, queremos compartirles que estamos por iniciar este próximo lunes, ya pasado mañana, como ya comentamos, en la parroquia del Espíritu Santo, el siguiente curso, ¿verdad? del curso de iniciación de misión católica matrimonial. Este curso inicia este lunes a las 8 de la noche y es todos los lunes, ¿verdad? Dos horas semanales que viene siendo de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Cada lunes esa es la cita, ¿no? Entonces, invitarlos, invitarlos, el único requisito es pues invitar a matrimonios, matrimonios casados por la iglesia, ¿verdad? Que tengan ese anhelo, ¿verdad? Ese deseo de transformar sus vidas, invitando a Jesús que sea ese hilo, ¿verdad? Que une y fortalece, ¿verdad? No sé qué más nos falta por ahí, compartirles, a lo mejor, algunos números telefónicos por si alguien de ustedes desea obtener más información, ¿verdad? O bien para hacerles llegar de vía electrónica a la solicitud de inscripción. Pueden comunicarse, ¿verdad? Con Ernesto y Dulce Cuenca al 664-374-3687, ¿verdad? Le repito, 664-374-3687 o bien con Horacio y Claudia Monroy al 664-386-9853. Le repito, el teléfono de Horacio y Claudia Monroy 664-386-386-9853. ¿Sí? Estamos a sus órdenes y pues invitarlos, ¿verdad? Que se animen, este, en la parroquia del Espíritu Santo. Enviamos un, 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 un saludo, un abrazo fraterno al padre René Allande que nos ha abierto las puertas de la parroquia del Espíritu Santo y, este, y con todo, con todo, con todo gusto ahí estaremos, este, esperándolos este próximo lunes a partir de los ocho de la noche y se abre esta invitación para los siguientes tres lunes, ¿verdad? Que podemos todavía recibir unos nuevos matrimonios. Así es. Así es. Pues un llamado muy especial, ¿verdad? Confiando en que el Espíritu Santo pues es quien mueve y quien va haciendo que el mensaje llegue a quien tiene que llegar y si escuchan esta, este, este programa y algo les mueve y el Señor les dice, pues bueno, comuníquense a alguno de estos teléfonos y si quieren les damos un poco más de información. Yo recordaba ahorita que los escuchaba este pasaje de las bodas de Caná, las bodas de Caná donde María Santísima siempre como una madre atenta, como una madre que estaba muy al pendiente, ¿verdad? Se da cuenta que a ese matrimonio y a mí me llama siempre muchísimo la atención como el primer milagro de Jesucristo se realiza en un matrimonio, en una pareja que recién se casaba y le faltaba el vino. Así es. Qué importante, el vino representando la alegría, representando tantas cosas y en nuestro día a día quizá hay muchos matrimonios que a lo mejor nos están escuchando, ¿verdad? Y quizá no, pero esperemos multiplicar este programa después también gracias a la tecnología que se acaba el vino de la paciencia, del amor, quizá de la fidelidad, del respeto y que como dices tú, Claudia, a veces es más fácil decir no hay nada que hacer. Para Dios no hay imposibles y María Santísima lo sabía de tal manera que ella siempre como buena madre y atenta pues le dice a su hijo se les ha acabado el vino y ¿qué hace Jesucristo? O sea, no dijo en un dos por tres que a todos se les llene su estomaguito de vino, no fue así, ¿verdad? Sino que dijo llenen las tinajas de agua, o sea, a nosotros nos corresponde llenar nuestras tinajas de agua, estar dispuestos a hacer algo y nosotros estamos haciendo una invitación porque estamos convencidos que tenemos que hacer algo porque decía ya mi esposo Ernesto que no nada más es ser creyentes, ¿verdad? Hay que movernos, hay que ir al encuentro, hay que ir al encuentro del otro también. Como María Santísima también nos pone el ejemplo con su prima Santa Isabel. Entonces, esa es la invitación y de verdad amigos yo les doy muchas gracias por habernos escuchado y lo doy las gracias y contenta de que esté mi esposo en esta ocasión acompañándome. Gracias amor, gracias matrimonio de Claudia y Horacio Monroy. Mucho gusto. Y nos despedimos y yo sé que otra vez va a haber oportunidad de seguir platicando juntos en este caminar que en esa común unión estamos con esta oración hermosa precisamente de San Juan Pablo II por las familias. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer y del Espíritu Santo en una fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y en el amor para las generaciones para que siempre se renueven. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hasta pronto. Ishabetel, guardabas dentro de ti todo lo que veías Ishabetel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Ishabetel, mujer, casa de Dios. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies. Enseguida volvemos.